¿Cómo fue para ti participar en un concurso como este, un concurso que tiene tantos ojos? Para tomar la decisión de participar en el Miss Universo fue el tiempo que más duré pensándolo. Porque yo decía, la sociedad dominicana todavía no está preparada para una Miss como yo. Ser Miss más que acciones es un estilo de vida y yo entiendo, por más Miss que yo sea, yo entiendo que yo no iba a poder sostener eso todo el día. ¿Quién es Crisania Fajardo? Soy una persona muy directa, muy tranquila. Siempre estoy en control de mis emociones. Tengo buen carácter, que me gusta aclararle mucho a eso a los dominicanos. ¿De dónde vienes? Yo soy oriunda de Gualey. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres. ¿Tres? Yo pensé que eran dos. No, tengo tres. Crisania, ¿en algún momento no te molestó ningún comentario? Porque te llamaron Miss Alofoque, Miss Capotillo. A mí realmente no me importó mucho lo que decían en las redes. Yo siempre he dejado claro que yo sé quién yo soy, yo sé para dónde yo voy. Así que lo que diga la gente no me afecta, se lo digo con toda la sinceridad del mundo. El resultado de la competencia, ¿qué te parece? Recibiste mucho apoyo de gente que apoyó la candidata de Bávaro durante el concurso. Bueno, honestamente no. Y hasta de tu propio municipio. Hay un tema con mi municipio. ¿Volverías a participar nuevamente? No me cierren las puertas. Patrocíneme. Estoy muy feliz, como dice Colombia Alcántara, feliz. Porque desde el 6 al 13 de junio me voy a Brasil. Voy a estar conociendo Sao Paulo y también Río. Así que te invito a que te vayas conmigo y con mis amigos de Vuelta al Mundo a conocer este espectacular país de Sudamérica. Donde está la Zamba, donde está la Amazonia. Así que nosotros felices. Y por eso te invito a que te vayas conmigo del 6 al 13 de junio con los amigos de Vuelta al Mundo. Que te incluye todos los boletos aéreos, el transporte, el hospedaje con desayuno incluido. Visita el Cristo del Corcovado. Y también escalera de Celarón, pan de azúcar, angras dos raíces. Entre muchísimas cosas que vamos a estar por allá. Yo voy. Claro, yo estaré acompañándolos a ustedes. Así que ahí está el precio. Y tenemos disponibilidad de pagos. Vayan, hablen con mis amigos de Vuelta al Mundo para que ustedes la pasen fenomenal este verano por Brasil junto a mí. Este programa llega gracias a... Hola, bienvenidos a un contenido más aquí en mi canal de YouTube Richard Hernández de este lado. Ustedes saben que estoy muy agradecido siempre de todas las personas que nos comentan. Me dejan muchísimos mensajes hermosos y que les encanta lo que estamos haciendo a través de este canal de YouTube. Esta plataforma para conocer a nuestras figuras. La tarde, la noche de hoy tenemos a una figura bastante polémica. Que ha sido, diríamos, tendencia en plataformas digitales. Y su participación en la pasada edición del Miss República Dominicana Universo dio mucho de qué hablar. Y se encuentra conmigo Miss Bávaro. ¿Quién es Miss Bávaro? Pues Crisania Fajardo. Quien la tengo aquí sentadita conmigo. ¿Cómo estás? Gracias por acceder. Letórica, satisfecha. Gracias por traerme. Feliz. No, gracias a ti por acceder a conversar conmigo en estos minutos. Y para conocer un poco de esa Miss tan polémica que tuvimos en la pasada edición de Miss República Dominicana Universo. Dime, ¿cómo fue para ti participar en un concurso como este? Un concurso que tiene tantos ojos y donde las candidatas reciben tantas críticas. Fue muy retadora al principio. Yo creo que yo siempre medito sobre las cosas que voy a hacer y las posibles consecuencias que tengan. Y yo creo que para tomar la decisión de participar en el Miss Universo fue el tiempo que más duré pensándolo. Porque yo decía, la sociedad dominicana todavía no está preparada para una Miss como yo. Entonces yo sabía que iban a venir críticas de todo tipo, tanto buenas como malas. Así que estaba preparándome mentalmente para eso. No formar una coraza porque uno nunca puede cerrarse paso a lo que viene del público hacia uno porque uno es una estrella al final del día. Pero sí, o sea, estaba ahí pensándolo, bueno, cómo me voy a sentir, cómo se va a sentir mi familia y todo. ¿Qué tiempo tardó este pensamiento o por lo menos tomar la decisión y dar el paso? Alrededor de tres meses. Yo había participado en un concurso pequeño. Mira cómo son las cosas de la vida. Yo siempre he sido una top model. Sí, claro, tú tienes el perfil. Pero por cosas de la vida estábamos en familia, en Ubero Alto, en Playa Palmera, y ahí nos encontramos a Magaly Feble Andreina cuando ganó. Y yo me acerqué a ella y le dije, ay Magaly, me gusta mucho su trabajo, me encanta cómo usted transforma a sus reinas, de verdad que usted siempre tiene los trucos. Y ella me dijo, tú deberías participar en el Miss República. Y me sembró la semillita. Y yo me quedé pensando en eso y luego, bueno, yo no quiero ir al Miss República a improvisar. Tú sabes que el que tiene experiencia en escenario dice, yo no voy a ir a hacer el ridículo. Entonces yo me metí en un concurso más pequeño que se llama Miss Acacia y ahí gané. No ganaste la corona. Y me llevé tres títulos más. Me llevé mejor traje típico, me llevé Miss Amistad y me llevé mejor labor social. ¿Quién es Crisania Fajardo? Mira, yo creo que es una de las preguntas más difíciles de contestar para cualquiera. Porque la gente siempre suele decir adjetivos de su persona. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy yo. No existe una manera más clara de definirlo. Obviamente si puedo adjetivarlo, te puedo decir, mira, soy una persona muy directa, muy tranquila. Siempre estoy en control de mis emociones. Tengo buen carácter. Que me gusta aclararle mucho eso a los dominicanos. Una persona tiene carácter. No significa que es maleducado, que es mal hablado, que grita o que es arrogante. Sino que tiene control de sus emociones y que sabe mantenerse en cambio en cualquier situación. ¿De dónde vienes? Yo soy oriunda de Gualei. Gualei. De los canquiñeros ahí al ladito del río. Tú me gustas de la esposa, la famosa esposa ahí misma. Mencionabas hace unos minutos que eres stock mother. ¿Llegaste a desfilar en grandes pasarelas o solamente te quedaste aquí en República Dominicana? No, desafortunadamente no. Solamente me quedé aquí. Pero era un asunto porque yo estaba estudiando al mismo tiempo. Entonces tú sabes que la carrera de Tomodal requiere que tú te dediques por completo. Yo no estaba dispuesta a sacrificar mis estudios en hotelería. Yo decía, a mí me apasiona mucho el servicio, mucho más que estar en una pasarela. Entonces me dediqué primero a eso, a formar una familia. Entonces lo de Tomodal era más como un hobby. ¿Estudiaste hotelería y turismo? Es correcto. Soy técnica en hotelería con una mención en pintura. ¿Trabajaste en el área o solamente tienes el título? Claro que sí, no. Yo inmediatamente me gradué, me fui para Bávaro y me quedé trabajando allá. Tengo una década trabajando servicio allá. Ah, mira qué bien, interesante. O sea que tú has hecho recorrido por diferentes hoteles de grandes cadenas. No tantos hoteles. Eso es también muy curioso. Como hotelera es importante tú tener buenos cimientos y tener como un buen récord en las empresas. Entonces yo empecé trabajando en el hotel Meliá. No me gustó tanto la temática y dije, necesito trabajar en un lugar que vaya más acorde a mi personalidad. Porque ahí eran como un poco más rígidos. Y yo decía, ay Dios mío, yo teniendo que hacer todo esto. Y esa no me gusta. Entonces yo digo, bueno, voy a trabajar en hard rock. Que va mucho con mi personalidad así, muy rockeado, muy disruptivo. Entonces me quedé ahí. ¿Se puede decir que también tu personalidad es un poco rebelde? No rebelde, pero sí disruptiva. No me gusta estar igual que todo el mundo. No me gusta ir como todo el mundo para el mismo sitio. Si yo veo que todo el mundo está yendo por un lado, automáticamente mi primer pensamiento es irme para el lado contrario, exacto. ¿Qué aprendizajes te dejó el concurso del Miss República Dominicana Universo? Muchísimos, muchísimos. Tú sabes que lo primero es que el nivel de disciplina que yo pensaba que yo tenía para el Miss República se requiere muchísimo más. Yo comparaba la disciplina del Miss con otras carreras como el teatro, como la danza, como la misma pintura. Yo decía, bueno, si yo dedico una hora o dos horas de mi día todos los días a la semana, bueno, ya sé que yo tendré tiempo suficiente y tendré más habilidades. Pero con el Miss tú tienes que dedicar casi todo el día en eso. Y ser Miss más que acciones es un estilo de vida. Y yo entiendo, por más Miss que yo sea, yo entiendo que yo no iba a poder sostener eso todo el día. ¿Cuál era, diríamos, tu fuerte dentro de la competencia? ¿Por qué tú entendías que tú tenías que ganar la corona? Primero que nada, porque a la gente se le olvida que en Miss Universo se trata de romper el estereotipo. Se trata de mujeres que son audaces, que no tienen miedo, que tienen el coraje de salvar el mundo. Y yo estaba haciendo cambios súper importantes en la sociedad, desde el sector privado hasta el sector público. Entonces yo decía, a mí me da un poquito de pena que yo sea reconocida internacionalmente por marcas como Nickelodeon, Viacom, Heat International, que son marcas que trabajan en entretenimiento infantil y que a mí no me conozca nadie en mi propio país. Entonces yo decía, bueno, yo creo que el Miss República es el momento indicado para yo presentarme y que la gente sepa de quién yo soy. Crisania menciona estas grandes marcas de entretenimiento. ¿Me podrías decir qué recorrido has hecho con ellos o qué proyectos has trabajado con estas marcas? Claro que sí. Mira, cuando empecé a trabajar en Heartflot, ellos decidieron que el entretenimiento fuera con personajes y contrataron a la marca Heat Entertainment. Heat Entertainment es la dueña de Bob el Constructor, Angelina Valerina, Barney el Dinosaurio. Entonces ellos querían traer otro personaje, pero no tenían un host quien hiciera el show con el personaje. Entonces, gracias a Dios, por mi alto nivel de inglés y porque ya venía de teatro, me escogieron a mí. Y yo era la presentadora principal junto a Thomas El Tren, que es un show preciosísimo. Quizás no lo conoce, pero en Inglaterra es famosísimo. Luego de ahí, el director de entretenimiento de Nickelodeon fue a ver el show y me vio y me dijo, yo te quiero conmigo. Y yo me lo pensé bien porque era una cadena nueva, nunca se había tenido un hotel totalmente temático en la zona. Y yo estaba un poco preocupada, hotelera al fin. Digo, bueno, déjame lanzarme por si acaso y me fue bastante bien. Duré cinco años allá. Mira qué bien interesante. ¿Qué fue lo más difícil para ti enfrentar durante la competencia del concurso? Probablemente, ¿cómo le ha afectado a mi familia? Porque a mí realmente no me importó mucho lo que decían en las redes. Entonces, yo siempre he dejado claro que yo sé quién yo soy, yo sé para dónde yo voy. Así que lo que diga la gente no me afecta, se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Pero, ¿cómo reaccionaba mi familia? Sí me dolía un poco porque yo veía que ellos no sabían manejarse bien y se ponían a discutir con la gente en las redes. Y él, tú me dices, y yo te digo, no hagan eso, no pierdan su tiempo. Porque al final del día yo sé que yo le voy a cambiar la perspectiva a la gente. Tienen que confiar en el proceso. Tú sabes que obviamente todos se crean una perspectiva o una idea sobre las personas automáticamente a la vez físicamente. En mi caso, no te voy a negar que yo tenía una idea cuando te vi dentro del escenario y dije, me gusta esa tipa. Y lo de tipa es por, tú sabes, entre nosotros los dominicanos, sin faltarte el respeto. Pero me enamoré de ti cuando te escuché hablando en las ruedas de prensa que tuvimos hace unos días con el discurso que tú tienes. O sea, un discurso de una mujer empoderada, de una mujer casada, con hijos. Y que físicamente se ve de una cosa, pero cuando habla, habla como toda una profesional. O sea, yo quedé, bueno, te lo puse, tengo un mensaje privado. Y dije, cóchale, si hubieran más mujeres como tú, de verdad, créeme que este país fuera otro. ¿Sorprendiste a muchos cuando hablabas? Yo era el cuco de la competencia en la oratoria. Y no se lo voy a ocultar a nadie, las chicas lo saben. Mucha gente habla de que tú tenías la mejor pasarela. Yo considero que yo no tenía la mejor pasarela técnicamente hablando, porque yo seguía modelando como una top. Obviamente le daba más swing en la cintura, porque tendría que eso era lo que llevaba la pasarela de Miss. Pero yo siempre he tenido un pensamiento crítico muy desarrollado. Y tengo el don del repentismo. Así que cualquier pregunta que me hacían, yo podía contestarla de una manera tan agraciada, que todas se quedaban así. Entonces, yo creo que sí, la oratoria siempre ha sido el fuerte mío en toda la competencia. ¿Qué tiempo llevas casada? Como dos años y medio. De pareja tenemos un poquito más de tiempo, tres años, pero sí. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres. ¿Tres? Yo pensé que eran dos. No, tengo tres. Oh, my God. ¿Se pueden saber las edades? Sí, claro. Tienen 10, 9 y 7. Oh, ¿y los sexos? Dos varones y una niña. La niña es la más pequeña. La princesa. Y cuando tus niños te veían en esos escenarios, te mandaban un video, mami, felices. Mira, yo soy bastante hermética con el tema de mis hijos. Previo al concurso, yo había hablado con una chica que me trabaja en las relaciones públicas. Yo me decía, pero tú eres madre, vamos a utilizar eso en la campaña. Y yo les decía, mira, mis hijos no están preparados mentalmente para lo que va a pasar conmigo en el concurso. Yo sé que yo voy a hacer una revolución. Entonces, yo quiero evitarles a ellos cualquier tipo de situación. Con decirte que cuando yo les dije a ellos, voy a participar en el Miss Universo, ellos pensaban que yo me iba a ir en un cohete para la luna. Y me llamaron el día de concurso, sí, me llamaron el día de concurso, mami, pero tú perdiste el viaje y ahora no va para el espacio. O sea, a ese nivel ellos estaban. Pero me siento feliz de haberlo hecho porque al final, tú sabes, los comentarios en la red no fueron muy buenos al principio. Todo se fue cambiando en el transcurso de la competencia. Crisania, ¿en algún momento no te molestó ningún comentario? Porque te llamaron Miss Alofoque, Miss Capotillo. Comentarios que yo no me quiero ni repetir aquí por no faltarte el respeto. Porque la gente, tú sabes que en las redes no tienen ningún tipo de consideración hacia nadie. Sobre todo viniendo de mujeres que son más misóginas que cualquier persona. O sea, no son solidarias. ¿Te sorprendió? Tú tenías tu idea de que iba a ser difícil las redes, pero ¿era lo que esperabas? Yo creo que sí. La verdad no me sorprendió ningún comentario. Y yo los leía todos, así que si usted escribió, yo lo leí. Y vio el perfil también, ¿verdad? Vio el perfil también. Y dije, tú sabes, yo siempre pienso, el trabajar hotelería siempre te da como esa perspectiva global de cómo son las personas y sus expectativas. Por eso yo no me sentía mal. Porque la gente cuando escribe es porque tiene la expectativa de que algo sea como esa persona lo piensa. Entonces yo no me siento mal por la expectativa de otro. Todo lo contrario. Le agradezco que haya puesto sus comentarios porque gracias a eso mi perfil subió con muchísimos seguidores más. ¿Cuántos subiste? Subí como 1.500 seguidores en el transcurso del concurso. Yo no pasaba de 2.500. Yo decía, ay, perdí un seguidor y sufría, claro. Porque al final las redes sociales son una gran herramienta. Pero muchísimas gracias por todos los comentarios buenos y malos. Gracias porque se tomaron el tiempo algunos de darme un feedback. Mira, haz esto o haz lo otro. O peínate así o maquíllate así. Todo eso fue bien recibido. El resultado de la competencia, ¿qué te parece? Yo hubiese querido ganar. Claro, todos. Pero entiendo que no era mi año. Entiendo que las familias dominicanas no estaban preparadas para una reina como yo. Yo soy una reina de armas a tomar. Yo soy una reina que tiene sus opiniones muy claras y que no tiene miedo decirlas. Entiendo que este era el año de Seliné y estoy feliz por ella. Hubiese deseado entrar al top 6 porque tú sabes, yo estaba, señor, estoy segura que yo voy a entrar al top 12. Pero déjame entrar al top 6, por favor, para contestar. Crisania, séme honesta. Yo estaba allá en el concurso y en una estoy en el área recibiendo a la prensa porque soy relaciones a público, ¿verdad? Del ministro de pública. Y de repente alguien me dice, se desmayó Bávaro. Yo cogí para allá atrás y me preguntan, tú tienes algo dulce, tú tienes una menta. Bávaro está desmayada. Yo te vi que me pasaste por el lado y te vi cuando una persona quizás no está bien, no preocupada, pero como que algo pasó. Sí. Tú sabes que los comentarios inmediatamente surgen. Tu desmayo ocurre justamente cuando dan el top 6. Exacto. Y mucha gente asoció que tu desmayo vino porque no entraste al top 6. Yo lo imaginé. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Realmente fue un bajón de azúcar. Eso es la ventaja de tú conocer bien tu cuerpo. Desde que habíamos pasado al top 12, yo sentía que no estaba bien. Yo decía, bueno, déjame esperar el corte comercial para irme del escenario porque si me voy así, no voy a estar bien. Entonces, cuando fuimos a corte comercial, yo dije, ahora sigo una menta, azúcar. Y me tiré un ratito y, bueno, por eso la ventaja de saber quién tú eres y tu cuerpo. Porque inmediatamente me tomé la menta, me tomé un poquito de refresco, ya estoy lista para el escenario otra vez. Y volvimos de comerciales ahí mismo. Recibiste mucho apoyo de gente que apoyó la candidata de Bávaro durante el concurso. Bueno, honestamente no. Y hasta de tu propio municipio. Hay un tema con mi municipio. Entonces, voy a ser bastante diplomática y no lo voy a mencionar por prudencia. Pero fue un poco decepcionante porque burocráticamente, aunque se llenaron los procesos requeridos, pues no se logró el patrocinio deseado, ni se logró el respaldo necesario. Viniendo tú, por ejemplo, de un sector turístico que tiene unas décadas, como apuntas, trabajando con ellos, que quizás te conocen. Claro, en 10 años tienen que conocerte en Bávaro. Pero, ¿te sentiste mal por eso? ¿Por qué? Me afectó un poquito porque yo decía, yo le he dedicado tantos años a la empresa hoteleras en este sector y yo esperaba un respaldo más amplio. Pero, lo bueno de estas situaciones y lo bueno del Misrepública es que ponen exposición lo que tú eres y tu talento. Y hubo muchas personas, empresarios de ellas, que luego de poder, ay, pero ¿por qué no me dijiste que estabas participando? Y yo, yo cumplí. O sea que no me cierro las puertas en el futuro a cualquier tipo de patrocinio, cualquier tipo de respaldo. Yo siempre voy a representar a Bávaro, que era la primera vez que participaba en el Misrepública. Siempre era del Distrito Municipal, Punta Cana. Punta Cana. Incluso hay gente que me dice la representante de Punta Cana y yo, que no, que era Bávaro. Soy de Bávaro. ¿Quién sabe si el año que viene va a Verón? Para que así estén los tres. Sería genial. Mira, tú sabes que también algo de las cosas que me llamó la atención, y me gustaría como que abondaras un poquito sobre eso, porque a veces la gente entiende que para tú participar en un concurso como este, tú tienes que ser rica, millonaria, venir de una muy buena clase social o económica, sobre todo. Y Magali decía en la red de prensa que tú les intentaste pagar como la inscripción con un cuadro. ¿Cómo fue eso? Mira, te voy a contar. Yo soy artista plástico, además. Pero completa la niña. Sí, claro. Soy artista en todo el amalgama de la palabra. Como yo soy una empleada de clase media, obviamente yo no iba a tener el dinero de la inscripción todo junto. Es un monto muy elevado para un salario de clase media. Entonces, lo que hicimos fue vender algunos cuadros, hacer algunas ferias y reunir la primera parte del pago. Yo le dije, señora Magali, mire, yo tengo la primera parte del pago, yo se la voy a depositar. La segunda parte me la va a poner el patrocinio. Pero al final, por mismos temas de burocracia, el patrocinio no se dio. Yo le dije, Magali, mire, yo tengo un cuadro que vale 5 mil dólares. Yo se lo voy a entregar. ¿Pero ese cuadro es pintado por ti misma? Pintado por mí misma, sí. Es abstracto figurativo, en técnica de puntillismo y carboncillo. Yo quizás luego te paso la imagen para que lo tengas. Es un cuadro precioso que significa muchísimo para mí. Pero en su momento yo no se lo regalé como adenda para la deuda. Sino como una garantía. No, fue como agradecimiento porque Magali se esprovida. Sí. Y yo me gusta contar esto porque la gente tiene siempre las percepciones equivocadas. El tatuaje que más me critican es el que yo tengo en el muslo derecho, que es el más grande. Porque es el más difícil de cubrir y lo que sea. Ese tatuaje es por mis tres hijos. Yo tenía problemas de fertilidad. Entonces, para mí, tener mis tres hijos es una de las bendiciones más grandes. Entonces, cuando Magali empezaba a hablar de provida, de los hijos, de por qué no está de acuerdo con el aborto, ella me motivó tanto y me emocionó tanto que yo dije, yo quisiera que Magali tenga ese cuadro. Por lo que significaba para mí. En total, ¿cuántos tatuajes tienes? Veinte. ¿Y cada uno tiene una historia? Claro que sí. Sí. Me acabas de mencionar una. Otra de las historias también que te ha marcado. Por ejemplo, este que tienes aquí en el brazo, ¿es uno solo o...? Ese es uno solo con siete partes. Yo estoy estudiando para ser yogui, que es el budismo, pero no como religión, sino como estilo de vida, para eso mismo de equilibrar tus emociones, mantenerte en balance y tener una vida más saludable. Y por eso decidí hacérmelo, para recordarme todos los días, que todos los días tengo que practicar algo de mi carácter y algo que tengo que mejorar para ser mejor. Con tu participación en el Misa República, ¿cuál era el mensaje que querías enviar? Lo primero, que el estándar de belleza dominicana ha cambiado. Mira, yo sufría mucho, aquí en la capital sobre todo, porque me decían que yo era muy fea y todo eso, pero mi perspectiva cambió cuando me fui a Bávaro, yo era una de las mujeres más bellas en Bávaro. Yo veía que las mujeres que se veían como yo eran más aclamadas que las chicas de Tezclara. Y si sale fuera del país. Exacto, que las chicas de Tezclara y pelo con ondas, que yo veía que eran bonitas para el dominicano. Que quizás la chica curvilínea de Santo Domingo no era tan aclamada en Punta Cana, porque buscaban las chicas que eran bien largas y espigadas. Entonces, eso fue creo que uno de los cambios más grandes y es el mensaje que quiero dar. La belleza siempre va a ser relativa. El estándar de belleza dominicano es muy amplio. Con esa mezcla que nosotros tenemos de taíno, africano y españoles. Tú no puedes esperar que todas las dominicanas sean iguales y que todas tengan el mismo perfil y tengan el mismo estándar. Bueno, tengo como que varias preguntitas ahí en ese sentido. Adelante. ¿Siempre has tenido el pelo así? No, yo como trabajo entretenimiento, dependiendo del trabajo, pues a veces uso pelucas y a veces cambio el look. He tenido el pelo rojo, rubio, azul, rosado, todos los colores. Pero este es como mi signature look, el que porque siento que resalta mis facciones, me queda muy bien y todo el mundo me conoce por el pelo corto. Sobre el comentario anterior que hacías, justamente hay muchas personas que tienen teorías sobre nosotros los dominicanos. Algunos lo consideran racistas, otros clasistas. ¿Cómo tú nos consideras? Bueno, es que el dominicano es muy particular. Yo no se podría encasillar al dominicano en ninguna de las dos porque al igual que en cualquier raza tú te vas a encontrar a alguien clasista y alguien racista. Yo lo que veo es que el dominicano necesita un poco más de educación, un poco más de cultura general. Sí. Porque a veces, mira, uno de los más grandes insultos, que te lo puedo contar, que era el que más saliera, ella es haitiana. Y yo decía, pero ser haitiano no es un insulto, es una nacionalidad. O sea, yo no... Eso no debe ser un insulto. Entiendes lo que te digo. Entonces, por eso creo que falta de educación es lo que falta aquí. ¿Ya has recibido propuestas? Para trabajar, obviamente tú sabes que voy a empezar con Magalice en la Hora de las Reinas. Estoy súper feliz. He recibido algunas propuestas comunicacionales, pero las estoy tratando directamente con Magalice porque tú sabes que yo soy nueva en el medio y aunque yo tenga el expertise internacional, los medios de aquí se manejan de forma diferente. Entonces, prefiero ponerme en las manos de Magalice y que ella me diga por aquí o por aquí. Bueno, te tocó compartir con todas las candidatas por lo más de un mes, me imagino. Y en los últimos días del concurso, obviamente tenían que compartir casi 24 horas, si no las 24 horas. Es cierto que la nueva soberana de la belleza dominicana, Celine Santos, llegaba con Aires de diva. Mire, esa pregunta me la han hecho muchas veces. Como te comentaba lo de la hotelería, tú conoces todo tipo de personalidades al punto de que tú no te sorprendes. Para mí, ella es de las personas que no se junta con todo el mundo, quizás no hace química con todo el mundo fácilmente y que es un poco más reservada. Aunque luego ya tú la veas totalmente desplayada con alguien que ella conoce con más confianza. Entonces, yo por no llevar la contraria a las declaraciones que están haciendo, quisiera solamente decir que ella tiene su personalidad y hay que respetársela. ¿Con quién fue la que hiciste más MASH durante el concurso? ¡Ay, con Venezuela! Comunidad Dominicana en Venezuela. ¡Ay, la adoro, la adoro, Mefer! ¿Era tu compañera de habitación también? No, mi compañera de habitación fue Melody Arlene, la de San Juan de la Maguana. Pero mi compañera durante los fines de semana de entrenamiento siempre era Mefer. Yo llegué a quedarme en su casa, su mamá es un amor, me hicieron mucha arepa. Así que si yo subía alguna librita, fue en la casa de Mefer. Bueno, ya tú sabes, ¿qué va a pasar ahora contigo después de esta participación en el Miss República Dominicana Universo? ¿Te regresas a Bávaro? ¿Vas a permanecer más tiempo en Santo Domingo? ¿Te vas fuera del país? Mira, un poco de todas. Obviamente tengo que regresar a mi casa porque tengo más de 15 días fuera y tú sabes que el cuerpo necesita su cama. ¡Ay, dímelo tú a mí! Yo estaba ya el último día que no podía ni dormir. Digo yo, bueno, yo quiero irme a mi casa, ya a mi camita. Mira, obviamente tendré que venir más a Santo Domingo porque no todas las entrevistas se hacen vía Zoom, ¿no? Así que tendré que venir presencialmente algunas. Y como estaré trabajando con Magalys también en esa parte, sí. Antes del concurso teníamos planes de irnos a España un tiempo a vivir. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Porque estás casada con un español. Es correcto. Crisania, para mí es muy importante que tú que participaste en el concurso más importante que tenemos en cuanto a belleza, que es Ministerio de República Dominicana de Universo, les envíe un mensaje a muchísima gente que no cree en los concursos. Y aparte de no creer, lo considera banal y entiende que las mujeres que participan ahí como que ni deberían de participar. Tú que estuviste desde adentro, que viste todo lo que pasa, ¿algún mensaje que tú le puedas enviar a las mujeres, a los padres, a los mismos hombres? Mira, las damas que se dedican a hacer mises es para ser mucho más que un florero, una cara bonita. Tú tienes que ser líder en opinión, ser líder en criterio. Cuando una Miss se para delante de una audiencia y los cautiva con su imagen, eso también tiene que ir en concordancia con lo que dicen, con las acciones que tienen. Cuando yo empecé el camino de Miss, ya yo tenía una labor social bien desarrollada. ¿En qué? En lengua de señas. Sí, verdad. Siempre te vi, Juan, tratando de imitarte estoy, que esa era tu responsabilidad social. Es así, es así. Y le he estado trabajando por los últimos cinco años. Esa fundación Manos que Inspiran la pueden seguir en redes sociales, la van a encontrar. Van a encontrar todo el trabajo que hacemos durante todo el año. Incluso yo lloré mucho porque el día 3 de mayo, nosotros siempre celebramos el Día de la Visibilización de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso sí es inclusión. Entonces nosotros nos preparamos todo el año y hacemos como una presentación artística, con danza, con pintura, con un coro de personas ciegas y de poca visibilidad. Y ese día era la preliminar. Sí. Y yo tenía el corazón totalmente roto. Yo le decía a Magalys, Magalys, usted no la puede poner el día 2 para ayer. Pero tú sabes que Magalys con su fecha es bien militar y no me lo aceptó. Pero sí, o sea, yo quisiera que la gente entienda, mira, tú no tienes que ser rico, tú no tienes que considerarte lo bonito que el otro día, tú tienes que ser íntegro. Tú tienes que sentirte con responsabilidad social para hacer un cambio de impacto, para poder estar en el MISRE Pública. Porque no solamente participar por participar, ay, quiero estar ahí. Sí, pero ¿qué vas a hacer después que estás ahí? No solamente pararte, pero quiero estar en la foto con el grupo. No, la gente te va a ver y te va a hacer este tipo de preguntas. ¿Y qué sustancia tú le vas a dejar a ti? Sí, porque hay gente que tú le preguntas y te deja peor que, ¿qué cosa? Esa sí. Entonces, ¿por qué te gusta que te digan Cris? Porque tu nombre es un poco, te lo cambian. Sí, sí, lo que pasa es que se confunde. Mire, yo estoy traumatizada, les voy a contar esta anécdota. Yo tengo, sin mentirles, 10 diplomas, 2 medallas y un trofeo que son míos, pero tienen los nombres equivocados, o sea que no son míos. Todos. Entonces, como ya yo tengo eso de que me dicen Cris. Pero ¿por qué te cambian el nombre? Se confunden, no sé, mi nombre como que tiene un laberinto. Crisania. Y la gente se pierde y termina en otro sitio. Cristina, Cristiana, Crisondia, Crisálida, o sea, me faltan tanto nombre. Porque yo le digo, dígame Cris, no se preocupe. Y es más fácil. Mira, qué bien. Desearte todo el éxito del mundo, agradecerte por estos minutos. Qué bueno conocer una mujer como tú, con bastante sustancia, creo, y que comunica muy bien. O sea, el mensaje que quieres dejar dicho o que quieres dar, ¿verdad? Se entiende bastante. Entonces, ¿te sabe todas las señas? Yo estoy haciendo todavía el técnico en interpretación. A mí nunca me gusta decir yo sé 100% un idioma, porque tú sabes que el idioma va cambiando y va evolucionando con el tiempo. Y lo que tú te aprendiste hoy y mañana es obsoleto. Sé bastantes señas y, bueno, a la orden estoy. Después de esto, ¿el salto próximo entra a los medios de comunicación? Así es. Esa es la mitad. Bueno, ya estoy. La verdad. Aquí estoy. Ahora solo todo. Ya estoy. Y súper feliz porque siempre ha sido un sueño para mí estar en la televisión dominicana. Mi padre era locutor también en su momento, trabajaba en la televisión. Y yo me quedé como con esa imagen de ver a mi papá ahí y sentir esa emoción. Así que también como que me inculcó eso de, vamos, tú puedes, tú tienes el talento. Y por eso también es que yo me desarrollo en tantas artes al mismo tiempo. Eres una artista. Sí, la verdad que sí. Suena. Sí. Por último, te llevas... Es que quiero ver cómo coordino la pregunta. Desde el punto de vista de lo que te llevaste de las mujeres con este concurso. Y cuando digo de las mujeres, hacia afuera. Los comentarios. Que falta, mira, falta mucha empatía. Falta mucho discernimiento. ¿Por qué? Porque por morbo la gente cliqueaba en mi perfil, iba a cualquier imagen que yo tenía y me escribía un comentario súper peyorativo, súper degradante. Solamente por tener tatuajes. Exacto. ¿Tú crees que si tú no hubieses tenido tatuajes los comentarios hubiesen sido diferentes? Es posible que hubiesen buscado otro defecto como mis orejas, mi nariz. Y si la gente nunca está conforme, ni siquiera con lo que tiene, entonces está inconforme con lo del otro. Pero yo creo que eso es lo que más visualicé en su momento. La falta de empatía de la mujer dominicana. La mayoría de los comentarios eran femeninos. Yo decía, wow. O sea, se supone que estamos en un mundo para empoderar a las demás. Yo no sé qué chica me está viendo que se ve como yo, que tiene el pelo como yo, que la relajan por ser muy flaca, por ser muy alta, que se la han pasado en la escuela haciéndole bullying por, no sé, porque parece puro hueso la muerte en jipe. O sea, yo no sé si esa chica me está viendo y yo le estoy diciendo con este mensaje, mira, tú eres bella como tú estás, tú no tienes que modificarte absolutamente nada, crece y luego según como tú te sientas, si tú tienes el deseo, tú lo modificas, pero primero crece, no empieces desde pequeña a querer cambiar porque el otro diga que tú no te ves bien. Tú eres que tienes que sentirte bien como tú estás. Bueno, ya ustedes escucharon y seguimos. Vamos a tener Cristani a Fajardo para rato porque ya la mujer se dio a conocer. Me pegué como un chicle, ya no se van a deshacer de mí. A veces no es bueno ganar, a veces. A veces, ponte a pensar en eso, que quizás no era tu año, aunque me quedó la duda. ¿Volverías a participar nuevamente? No me cierro las puertas, patrocíneme. Estuvo fuerte. Bávaro, ya ustedes saben. Muchos éxitos, la verdad, y espero en Dios seguir escuchando un poco más de ti. Y de que siga, continúes llevando este discurso que llevas tan, tan de empoderamiento de la mujer dominicana. Gracias. Gracias. Estos minutos. Ya ustedes saben, compartan esta entrevista. Síganme en mis redes sociales, al igual que Crisania también, en su plataforma, que ahí siempre salió durante toda la conversación aquí. Y dejen sus comentarios en la cajita, malgada redundancia, de comentarios. Y déjenme saber a qué otras figuras también a ustedes les interesaría que yo tuviera sentadito ahí donde está Crisania Fajardo. Así que vamos a ver si podemos hacer más adelante algún contacto con la nueva Soberana de la Belleza, porque ya estamos en temporada de Miss, y a ver si Celina Santos nos concede una entrevista. De esta forma, llego al final, pero ya ustedes saben que los próximos días tenemos nuevas conversaciones, o una nueva entrevista con alguien importante e interesante. Bye, bye.